¡Suena de mariachi juvenil de Colombia! ¡A vivir en el Caragua! ¡A vivir en el Cuyo! ¡Que los cumplas feliz y los vuelva a cumplir! ¡Que los sigas cumpliendo hasta el año cien mil! ¡A vivir en el Cuyo! 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 ¡A vivir en el Caragua! ¡A vivir en el Cuyo! ¡Que los cumplas feliz y los vuelva a cumplir! ¡Que los sigas cumpliendo hasta el año cien mil! ¡Que los cumplas feliz y los vuelva a cumplir! ¡Que los cumplas feliz y los vuelva a cumplir! ¡Que los sigas cumpliendo hasta el año cien mil! ¡Que los sigas cumpliendo hasta el año cien mil! ¡Que los sigas cumpliendo hasta el año cien mil! ¡Que los sigas cumpliendo hasta el año cien mil! ¡Que los sigas cumpliendo hasta el año cien mil! ¡Que los sigas cumpliendo hasta el año cien mil! ¡Que los sigas cumpliendo hasta el año cien mil! ¡Que los sigas cumpliendo hasta el año cien mil! ¡Que los sigas cumpliendo hasta el año cien mil! ¡Que los sigas cumpliendo hasta el año cien mil! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 Mira, no da, ni rodar. No da, ni rodar. No da, ni rodar. Después me dijo en el primero que hay que llegar primero. Si no te sabré llegar a una escantita. Conquitaré mis hijos, no lo sigo, no lo quiero. Y te pasareis. No tengo tron de vida. Ni nadie quiero encontrar. Pero sigo siendo el rey. Que los oídos escuchen. Cuau, 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 cuau. ¡Esao! Cuau, 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 cuau. Se me dio un pase y se me trajo de calor. Si hay algo que es un niño, pero no lo que pido. Que uno de esta vez se ve otro para los dos. A que no te acercio. En el ministerio de banca, por música y abrazo, que tuve un marido. Si eres de Dios, pa' si oídos. ¡Esao! En el cuello de la gente, ¡y pa, 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 pa! ¡Eso es lo que parece! ¡A ver, que tal! Me voy mi ser el corazón, con música y abrazo Y en el que hay un marido, en este día es paixía Todos se lo ganaremos, felices en el campeón, feliz feliz con ellos, mejor tú es nuestro espíritu. Gracias por todos los que nos acompañan, que pensamos geniales, pero no, pero hay más comida. Pues hoy digamos que con confusiones hace falta una persona muy especial, pero pues sabemos que nos acompañan y a donde quiera que estemos, ella siempre va a estar con nosotros. Le damos, pues gracias a la vida y gracias a Dios por un año más de vida, papi, de aquí pues es la hoy lista que nos queda, que nos acompaña y que nos dure muchos años más. ¡Bravo! Juan, muchas saludes y te desean muchos cumpleaños, las hermanas, Emeranda, Fidelia, Consuelo, Margarita, que desean por parte de nosotras muchos cumpleaños, que desean que sigas siendo lleno de felicidad como siempre lo hacemos y que progrese y que sigas cuidando a tu familia, siempre vamos a estar juntos, así estemos lejos, siempre vamos a estar juntos bueno continuamos con un hermoso tema que se titula cuando quería ser grande y que se acerque a sus hijos y le doy un abrazo ya se van perdiendo el tiempo mis años se van quedando muy lejos ya no me queda mi padre padre solamente sus consejos le dan en mí los recuerdos de hija cuando la estrella les llamaba yo recuerdo a mi madre que por eso sonreía mientras mi madre trata hay que seguir en el espacio y le doy tu querido virtud avanzar yo no quería ser grande y fue todo para no quedar en casa Quiero acompañar a mi Padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo, porque mi Padre era fuerte, era muy inteligente, y ahora volví a un poco. Y hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi Padre ya está viejo, se me ha ocurrido en tu derrubo de sus manos, y le lleve sus cabellos. Oh Señor, que te entiendo, te pido, porque tú puedes hacerlo, porque yo en verdad no entiendo los días, porque se nos mantuvieron. Cuando se canse un día tus pasos, yo quiero ser quien los pide, mientras canta mi corazón, y vamos a ver, que pasa si no se puede. Y el aplauso. Y el aplauso. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, a ver, sacerdotes. Y presten atención al zapato de la gana de Mariachi, que luego lo vamos a hacer juntos, así que un poquito. Y dice Mariachi, un buenito, ¿no? Mariachi, un buenito de Colombia, que luego lo vamos a hacer. Que luego lo vamos a hacer pujado, 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 pujado. Y inventar el perro, que luego lo vamos a hacer pujado, pujado, pujado. A ver, yo necesito 5 mujeres que participen en el show. 5 mujeres que quieran participar en el show y campanilla. ¡Vamos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ya hagas cada uno de ustedes! ¡Se me va a hacer de la cintura por detrás del mayor chico! ¡Me va a dejar de pared! ¡Aprovechate por ahí el más lleno! ¡De la cintura por detrás, señoritas! ¡Me parezca que el bravo me parezca! ¡Me parezca que el bravo me parezca! Dicen que el bravo es un buenero y malo La salida es mala, aunque no me ha dado lado ¡Que diganlo, bendita! ¡Segue enamorado! ¡Segue enamorado! ¡Vamos! Y esto dice así ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Nos vemos! ¡Esto es lo que se da. ¡Segue enamorado y sereno! ¡Se rucho, serucho ya esta noche! ¡Se rucho, serucho! ¡Se rucho, serucho paque sangriendo! ¡Se rucho, serucho paque sangriendo! ¡Se rachado, clavado, 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 clavado! ¡Se rachado, clavado, clavado! ¡Canvin! Yo soy un carpintero A ver, a ver, a la derecha de mariachi Vamos a hacer el zapato mexicano Que es facilito, sencillito Y empezamos con la izquierda Y dice, mariachi, juvenil de Colombia Mariachi, juvenil de Colombia Y empezamos con la izquierda El nombre de nuestro homenajeado El nombre de nuestro homenajeado El nombre de nuestro homenajeado El aplauso y se escucha por él Vamos a ver, a ver, a ver, a ver Y yo que me regalen el aplauso bien fuerte Para Juan Juan Este lindo recordatorio Es de parte de María Juven de Colombia Para que recuerdes este lindo momento Este lindo detalle que han querido tener Tus seres queridos contigo Ya nos despedimos, pero antes de ello Queremos dedicarte una canción más ¿Qué canción te gustaría escuchar? ¿Alguna canción? El hombre que más te amó El camino de la vida 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 Bueno, continuamos Siete más bonitos con ustedes Y así nos despedimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!